México es imparable y así continuará. ¿Y las lluvias? ¿Quién las va a detener? Si no sembramos ahora, perdemos toro, ¿verdad? ¡Jala macho! Yo mientras más me esfuerzo, me siento mejor. ¿Hay que trabajar? Claro, no hay de otra. Hay que trabajar duro. Ese es el camino y la fuerza está en ti. Únete a México. ¡Gracias!